8 de la mañana con 52 minutos, seguimos compartiendo la mañana de la radio. Bueno, está con nosotros el candidato a diputado nacional, Pedro de la Rosa. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, acompañado creo que por el mejor canciller que ha tenido en la Argentina en los últimos tiempos. Y candidato a diputado nacional por Santa Fe. Por Santa Fe. Por la misma lista que vos llevamos nosotros. Gracias por la calificación inmerecida, pero gracias. ¿Por qué? O sea, por méritos propios y además porque, bueno, si uno ve lo que... Bueno, nada tan bueno como que el que viene detrás de uno sea peor. ¿Cómo andas, Jorge? Muy bien, como le comenté recién al llegar, por primera vez en Marcos Juárez, encantado de estar acá. Con una muy linda agenda de trabajo que preparó Pedro y la gente que lo ayuda a él. Que fue realmente bien intensa, de contacto con muchos medios de prensa. Pero también de dos o tres reuniones con empresarios y con la gente directamente para charlar de las inquietudes que tiene. Bien, ¿cuál es la foto que tiene Marcos Juárez de estas pocas horas que está acá? Puedo decirle, veo una ciudad que refleja la prosperidad que trae la producción agropecuaria y todo lo que está asociado en la parte industrial al sector agrícola o agropecuario. Reconociendo, porque la gente lo ha dicho con enorme claridad, que podrían estar enormemente mejor si le sacaran la pata de encima al Estado, que le saca plata, le saca, le saca por todas las vías. Pero veo una ciudad que refleja lo que Argentina podría hacer bien. Jorge, ¿por qué nos faltan políticas de Estado? ¿Por qué, por ejemplo, comparado con el Palacio Itamaraty, los brasileños, no tenemos una conducta con el exterior? A ver, en la historia de Brasil se hizo de una manera completamente diferente de la historia argentina. Primero, la administración portuguesa es diferente, el pueblo portugués, cuando fue un imperio, llamémoslo así, que tenía colonias en África y en Asia, tenía una mirada diferente de la que tenía España, que favorecía mucho los enfrentamientos entre los distintos componentes de lo que era el reino de España allén de los mares. Pero eso es un rastro muy histórico. Pero en la Argentina nos cuesta tener una mirada del mundo, no solo ahora, sino también en otras etapas de nuestra historia, y no le reconocemos a los vínculos con el mundo un rol preponderante dentro de nuestro accionar político, mientras que todo brasileño se levanta en la mañana para decir, o Brasil, o más grande de un mundo. Y eso, que parece una pavada, en realidad es un método de pensamiento que le otorga a quienes ven de poner a Brasil como un más grande de un mundo, un rol fundamental. Si yo digo que soy diplomático en Argentina, me dicen, uuuh, este pavote, ¿a qué se dedicará? Mientras que un brasileño encuentra un diplomático itamaratí y prácticamente le tira la alfombra roja, pues dice, uuuh, este flaco me está haciendo un más grande de un mundo. Hay otro sentido de pertenencia. Sí, absolutamente. Y Brasil lo ha reflejado con claridad, además de ser Brasil un país de la dimensión, de la población, de los recursos naturales, enormemente mayor. Brasil está entre las 12 más grandes economías del mundo. No es el caso de Argentina, que aparece por allá por las 59, 60. Pero no podemos estar en ambos, en tantos extremos, o sea, de estar reunido con la gente del G20 y después, bueno, apoyando a Venezuela. Es de la cabeza nuestra de no marcarle. Elegir gobiernos que no reflejan lo que los argentinos queremos, porque no tengo ninguna duda que, compuestos a elegir entre G20 y Venezuela, los argentinos dirían, ah, habla con los que están sentados en el G20, que sostienen el cuchillo de la torta. Mientras que Venezuela no tiene ni siquiera un cuchillo para cortar una torta. Entonces, esa diferencia la tenemos que hacer nosotros, eligiendo correctamente a nuestro gobernante. Pedro, bueno, tenés una linda oportunidad, un gran desafío ahora, en la lista de Horacio Rodríguez Larreta. Así es. Junto con Jorge. Claro, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué votar esa lista y no votar la otra lista donde está Patricia Bullrich? Quiero ser bien escueto y que la gente me entienda bien de por qué uno y por qué otro. Junto con el Cambio tiene un solo objetivo, todo el conjunto, tanto Patricia como Horacio, de generar ese país que nosotros tanto queremos y que tanto anhelamos y que sea confiable y previsible en el tiempo. Eso es indiscutible. Pero los dos eligieron un distinto camino para llegar. Patricia parece que con una mentalidad más unipersonal, o un pensamiento más unipersonal, con una verdad única. Y Horacio, un poco más flexible, que cree que los consensos son posibles dentro del Congreso de la Nación para lograr leyes que perduren en el tiempo y pase un presidente y pase otro y sigamos con las mismas reglas de juego y seamos ese país previsible que nosotros queremos. ¿Por qué uno y por qué el otro? ¿Por qué no, Patricia? ¿Y por qué si, Horacio? Porque los pensamientos que tuvieron todos los gobiernos, donde quisieron ejercer su verdad única, fracasaron en la Argentina. Desde los militares, la derecha, la izquierda. Y en el medio quedamos todos los argentinos presos de esas ideologías, de esas idas y vueltas. Muy pocos hicieron la gran Argentina y el resto del país quedó bajo la línea de pobreza, lamentablemente. Y creo que nosotros tenemos que llegar a consensos de políticas de Estado y esa es la diferencia que hay entre Patricia y Horacio. Uruguay lo logró. La calle Herrera se juntó con Pepe Mujica, uno de derecha, y el otro era Tirabombe, era Tupamaro contra Joven. Y sin embargo hicieron un pacto de gobernabilidad con políticas de Estado y hoy Uruguay rebosa de institucionalidad. Y nadie puede discutir de que si yo pongo un emprendimiento con las reglas de juego que tiene, van a ser las mismas ahora y dentro de 20 años. Lo mismo está pasando en Chile, está pasando en Brasil, está pasando en Paraguay. Nosotros no hemos logrado ese entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que dice Horacio? Hay un 70% de los políticos argentinos que representan el 70% de la población argentina que está dispuesta a hacer ese cambio. Y los extremos dejarlos afuera, porque eso no van a negociar nunca. Pero ahí está el partido, el peronismo federal, está el socialismo, hay sectores del sindicalismo que se están dando cuenta que si no cambian las leyes laborales, el trabajo informal le va a ganar dentro de poco al trabajo formal, y se quedan afuera del sistema. Entonces, la diferencia es esa. Ese es el trabajo que tenemos con Jorge cuando lleguemos al Congreso de la Nación. Y si tenemos esa oportunidad, le vamos a dar un arma tremenda de mucha fuerza política y de mucho músculo al Presidente de la Nación para que empiece a aplicar los cambios necesarios que necesitamos en este país. Yo estuve en la rural de Palermo con Luis Picad, el referente de Patricia en la provincia de Córdoba, candidato a diputado nacional también, y yo veo que la esencia es la misma, pero en lo que respecta a la metodología, él está absolutamente en contra de ampliar el abanico y aquellos que comparten ideas, por ejemplo, en el caso de decir, a ver, ¿se puede incluir en una futura etapa la posibilidad del gobernador Schiaretti? Y él dijo, no, absolutamente no. Yo veo que ustedes tienen más apertura en todo ese tipo de consejos. Y hay un elemento fundamental. Primero que él tiene un modelo de país que lo viene llevando adelante desde que se metió para crear el PRO y lo llevó adelante apoyándolo a Macri o trabajando junto a Macri por los ocho años que estuvieron juntos, primero como Macri jefe de gobierno, los ocho años que viene llevando él, el acompañamiento de la empresa, pero siempre con un modelo de país que es básicamente completamente opuesto a lo que tenemos hoy, que tiene reglas específicas y sobre todo en el plano económico, pero que además a lo largo de más de 16 años, tanto Macri como Horacio y particularmente ahora Horacio han sabido crear equipos para llevarlo adelante. En las áreas que sea, yo vengo del área que tiene que ver con la política exterior, pero yendo por los grupos de trabajo, la gente que lo está acompañando, preparándose para el 10 de diciembre, sin duda hay gente de una enorme calidad en cada uno de los sectores que aseguran que las ideas se puedan concretar con gente honesta, alejadísima todos de la corrupción y que la van a llevar adelante porque entienden que tenemos que tener un país distinto porque este que tenemos se nos acabó. Ustedes van a trabajar en el Congreso por el tema de bajar retenciones, porque no hablemos de eliminarlas, pero sí bajarlas por lo menos porque están los dos representando a provincias y el corazón productivo. Es ineludible. El campo dice, macho, yo ya no aguanto más y no planto porque lo que yo planto me lo sacás vos con retención, con impuestos, con eso. Por favor, estamos matando a nuestra gallina de los huevos de oro. Y el que tiene el dueño de gallina dice, si es necesario, yo no lo hago más. Entonces, una pregunta para los dos, ¿cómo se hace para motivar, para incentivar, en el buen sentido de la palabra, a la gente para que haya votar en las PASO? Porque, o sea, las últimas elecciones vemos que la afluencia de ciudadanos ha decrecio notoriamente. El que no va a votar le está dando el poder de decisión a otro votante para que decida por él. A ver, esa es la... Claramente, el que no va a votar le está dando el poder de decisión a los que están ahora para que se queden adivinos. Si les gusta que se queden ahora, los que están ahora, no vayan. Bueno, ayer festejaron, ayer apagaron la torta del primer cumpleaños de Sergio Massa como Ministro de Economía, arrancó con el 65% de inflación, estamos en el 130, o sea que... Esto es lo que... Algo creció en la Argentina. Esto es lo que le llama la atención al mundo. Claro. Que podamos tener como candidato a presidente, primero que nada, al Ministro de Economía, que tendría que haber tenido la decencia de renunciar al cargo, pero que, además de haberse quedado con el cargo, durante la gestión de un año de él, se disparó el dólar de 200 a 570, la inflación está en los niveles que todos la conocemos, ni hablar de las monedas de cambio, valor del dólar. Pero dijo que tengan en cuenta al dólar oficial. Ah, sí, sí, que es uno que usa él para dárselo a sus amigos y con eso cambia, por favor. No, no, pero ahora va a bajar después la inflación cuando él sea presidente. Me imagino, como lo viene preparando desde ahora. Ahora hemos vivido en usted que tiene tanto mundo, una historia en la Argentina con un presidente que prácticamente está dibujado, desdibujado totalmente. Bueno, es como una acentuación del modelo que hemos creado. Digamos, todos recordarán, creo que por edad, la tuvimos a María Estela Martínez de Perón, que era heredera del dirigente Juan Domingo Perón, era una mujer que no distinguía el blanco del negro, la tuvimos de presidenta, cayó finalmente en un desastre de represión y demás. Con un ministro plenipotencial que era José López Rega. Que se definía ante el público él mismo como un brujo. Como un brujo, no pesito. Si ya lo tuvimos estos 30 años atrás, este hombre desdibujado es como una réplica del pasado que nunca terminamos de superar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por eso tenemos que dar un viraje completo y se necesita una dirigencia totalmente diferente para girar y volver en sentido contrario. Pero hoy parece que es la única salida de esto que viene. O sea, que la gente vote distinto, vote junto por el cambio. Junto por el cambio tiene gestión. Junto por el cambio tiene la forma de salir de este paso. Nosotros, por supuesto, alentamos la figura de Horacio porque los 16 años de administración que tiene la ciudad de Buenos Aires así lo demuestra. El ciudadano de Buenos Aires hoy goza de buena seguridad gracias a la política de la policía que él hizo. Hoy la ciudadanía de Buenos Aires goza de buena salud y de buena educación. Gerardo Morales, su compañero de Fórmula, gobernador de Jujuy, la dio vuelta a Jujuy. Nosotros no tenemos dimensión acá en Marco Juárez ni la provincia de Córdoba de cómo gobernó Gerardo Morales esa provincia a pesar de los grupos paragubernamentales alimentados económicamente por este gobierno nacional para que fracasara su gobierno y sin embargo se mantuvo. Firmeza no falta. Demostrar que hemos administrado bien incluso los candidatos a diputados de nuestra lista, los primeros tres candidatos son intendentes, uno de la falda, a otro de Montecristo y yo acá de Marco Juárez que hemos sido exitosos, sabemos lo que necesitamos para poder gobernar y cómo tiene que ser la administración. Creo que es el cambio que nos merecemos. Creo que lo que pasa en Buenos Aires, lo que pasa en Marco Juárez, lo que pasó en Jujuy, lo que está pasando en la falda, creo que se puede replicar en toda la República Argentina. Y fundamentalmente terminar con esta tragedia, porque la tragedia económica deviene de un gran problema cultural, cambiar la cultura de valores, la cultura de subsidio, la prebenda, al trabajo, claro, exactamente. Devolver la cultura al trabajo. Y el mérito. Sí, elegir a los mejores y promoverlos. Ahora, hay que hacer un cambio que no va a ser fácil porque hay todo un sector muy importante de población que se ha acostumbrado a no trabajar y recibir subsidios a cambio de ir y aplaudir o llegar a una plaza. Eso no va a poder seguir siendo porque se nos acabó la plata, porque inclusive lo que le dan a ese señor como subsidio para ir y aplaudir son tres billetitos impresos ayer que cuando va al almacén no le sirven para comprar ni un saco de leche. Se lo dieron al abuelo, se lo dieron al hijo y se lo dieron al nieto. Está bien, pero tuvimos con el abuelo un país rico que dilapidó gastando. Un padre de esa película que la venía galgueando y un hijo que vive en la mentira. Jorge, un orgullo que haya tenido acá para nosotros un gusto. Por favor, gracias por invitarme. Y linda la radio. ¿Le gusta? Elegante. Y no lo hemos podido invitar a Cazbé porque llegó casi sobre la hora. Pedro, gracias por venir. No, gracias Ricardo. Estamos esperando. ¿En qué lista están? ¿Cuál es el número? Para que la gente lo identifique bien. Yo estoy en la lista de Pujaro en Santa Fe. Nunca se olvide el número. Bueno, está escuchando gente en Afton, en Cañada. Y nosotros también la de Horacio Rodríguez de la Reta junto con Javier Dieminger, Verónica Gazzoni y los candidatos por supuesto del Mercosur. Búsquelo a Pedro de la Rosa en la lista que lo encuentran rápido. Bueno, y la gente por sobre todas las cosas que vaya a votar. De todas maneras soy. Aprovecho la oportunidad para comunicar que viene Horacio ahora a la mañana en un ratito al Cruz San Martín. Ahí vamos a hacer una exposición de todos los proyectos que hay y después seguiremos con la agenda proselitista. Bueno, que sea una linda y gran jornada. Muchas gracias. 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 Gracias.